Chavo, contanos cómo está la situación con relación a lo que está queriendo hacer la organización del Dakar de no querer dejarte participar con el vehículo. Bueno, es una situación muy triste que me toca vivir, triste como boliviano, porque realmente estoy sufriendo en carne propia una gran discriminación. Bueno, la organización ayer me pide una reunión, que asisto a una reunión, y llego con la sorpresa que era para comunicarme que no me iban a dejar competir en mi cuadra. Cuadra que ya ha competido los dos anteriores Dakar con un piloto holandés, cuadra que ganó un título mundial 2017, cuadra con el cual también compitió el mundial 2018, cuadra con el cual yo competí el Dakar Serie en septiembre y gané con esta misma organización, con este mismo reglamento. Entonces, la verdad que me siento muy triste por esto. Yo tengo muchos sueños, he trabajado durísimo para poner en el podio a mi país, subir con mi bandera en el primer lugar, poder representar a todos los bolivianos, traerles una alegría y verme truncado de esto. Da a pensar, ¿no?, que por ser, prevenir de un país más pequeño, estar con un equipo solo, individual, que es mi equipo, esta organización está optando por esto, incumpliendo sus propios reglamentos, ¿no?, porque si ya dos años verificó y aceptó este cuadra, ahora el cuadra sigue siendo el mismo, lo único que cambia es el piloto. Entonces, da realmente un sabor muy amargo, ¿no? Y me parece, también me siento engañado, ¿no?, porque me seducen, me inscribo, me aceptan, me comunican que estoy aceptado, que mi cuadra está aceptado, me dejan correr en septiembre, un Dakar Series, que es la misma organización, suben a redes sociales imágenes con mi foto, mi cuadra como favorito del Dakar, a ganar en quads, suben fotos al día de ayer, una foto mía en sus redes sociales, en mi cuadra. Entonces, todo esto, la verdad, me parece algo muy lógico, un engaño muy severo y triste que sucedan este tipo de cosas, ¿no?, cuando en teoría es una organización, un evento muy serio, ¿no?